Hola, muy buenas a todos. Aquí estamos otro día más, como no, con la bagaja francesa. Aunque ya está mezclada, la vamos a mezclar un poquito más y vamos a hacer un juego al cual necesitaremos un par de espectadores y como yo no los tengo, pues nada, voy a hacer yo el que haga el juego y voy a ser también espectador. Como veis, está toda mezclada, rojas, negras, corazones, picas, tréboles y diamantes. Le vamos a extender la baraja a los espectadores o bien ellos mismos, que lo hagan ellos mismos, que ellos mismos mezclen, que ellos mismos pueden mezclar y elegir una carta cada uno. Perdón, porque son dos cartas, a libre elección, una por ejemplo y dos, estas dos mismos. Que las elijan y que después de elegirlas, cojan y de la baraja de cartas se queden ellos con una serie de cartas, por ejemplo, yo que sé, para que no se haga muy largo, pues... Yo que sé, que no pase de diez a doce cartas. Que se queden ellos en su posesión con un número que esté entre el uno y el diez, o el uno y el doce, el uno y el quince... En fin, que no sea demasiado alto para que no se haga muy pesado el juego luego. Entonces imaginemos que el primer espectador se quiere quedar con, yo que sé, con seis cartas, con ocho cartas, ¿no? Dos, cuatro, seis y ocho cartas. Vamos a poner que se quede con ocho cartas. Con diez. Se queda con diez cartas, cualesquiera, le da el resto de cartas al otro espectador y le dice al oído cuántas cartas ha cogido para que éste coja las mismas. Y éste pues hace lo mismo. Tres, seis, nueve y una diez. Y se queda con diez cartas también. Y el resto se lo dan al mago, el cual tiene los ojos tapados y todo esto no lo ve. Todo esto que acabo de hacer lo hacen los dos espectadores sin que el mago ni lo sepa, ni lo oiga, ni lo vea. El mago lo único que recibe al final es el resto de cartas que han sobrado. Claro, el mago, por muy mago que sea, no sabe cuántas cartas hay aquí y cuántas cartas se ha quedado cada uno. Entonces, ¿qué pasa? Les dice, lo primero que vamos a hacer es que cojáis las dos cartas elegidas y las pongáis en el montoncito aquí que me habéis devuelto. Y uno de vosotros va a coger las cartas que ha seleccionado y las va a poner encima. Y ahora veréis lo que vamos a hacer. Me veréis poner cartas encima de la mesa. Así, tal que así. ¿Y esto para qué es? Esto es muy sencillo. Yo voy a ir cogiendo cartas y voy a ir tocándolas para ver si realmente soy capaz de, a través del tacto, sacar vuestras cartas. Así de sencillo, así de simple y así de fácil. Dejó la baraja encima de la mesa, le dijo al otro espectador que pusiese sus cartas encima, ya tenía toda la baraja completa y ya ahora sí que se dispuso a adivinar las cartas a través del tacto. Y empezó, a ver, estas no son, estas tampoco son. ¿Veis? Por esto era lo de, lo de, un número reducido, porque si no estaríamos aquí tres horas. Estas, eh, tampoco son. Tampoco, 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 esa no sé. Esta, a ver, tampoco, no se me da algo. Tampoco, tampoco, no, 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 no. Mmm, esta parece que algo. No, 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 y tampoco. Pues estas tres son las que han dado algo. Esta no, y estas dos, ajá. Como podéis ver, el mago fue capaz, a través del tacto, sacar las dos cartas elegidas. Este es el juego. Espero que os haya gustado y hasta el próximo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!